En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que esa generación, la que le está escuchando o nosotros, ya no van a recibir más signos que el gran signo equivalente al de Jonás? Cuando los estudiosos de la Biblia se fijan en Jonás, el profeta Jonás que ha ido a Nínive a predicar la conversión de la gran ciudad capital de los asirios, se fijan en un detalle particular de Jonás, que es una historia rica en enseñanzas, pero hay un detalle especial que es además lo más llamativo, lo de que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena. Y dicen que esa etapa es el símbolo, un anuncio del paso de nuestro Señor por la tumba, los tres días de muerte de Jesús, tres días contándolo desde el punto de vista judío, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. Es decir, el signo de Jonás es la resurrección de Cristo, lo mismo que Jonás sale vivo del vientre de la ballena, el Señor sale resucitado después de haber sido enterrado o muerto, después de haber sido crucificado. ¿A qué se refiere entonces? Que el gran signo, dice Jesús, no es el milagro de curación de tal, la multiplicación de los panes o incluso la resurrección de personajes como Lázaro. El gran signo, el gran milagro, el milagro definitivo, y no se nos van a dar más de ese calibre, es la resurrección del propio Cristo. Cristo que se resucita a sí mismo porque Él es Dios. Cristo que sale del sepulcro. La resurrección de Jesucristo implica, en primer lugar, por encima de cualquier otra cosa, la existencia de la vida eterna. Cristo ha resucitado. Es decir, hay vida eterna. Ninguna duda puede quedarnos sobre esto después de la resurrección de Cristo. No fue una reanimación como una persona que aparentemente está muerta, por ejemplo, por un fenómeno de epilepsia o de catalepsia, y es reanimada. No, Cristo estaba realmente muerto. Llevaba ya suficiente tiempo en el sepulcro. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Hay vida después de esta vida. Lo más maravilloso que nos pueden anunciar. Pero es que además hay un gran mensaje. ¿Por qué muere Jesús? Muere por salvarnos, sí, pero la muerte de Cristo, muerte aceptada voluntariamente por Él, es el triunfo del mal. El inocente muere a manos del culpable. El que ha predicado el amor muere a manos del odio. Es decir, el Viernes Santo se lanza un mensaje al mundo. Con el amor no vas a ninguna parte. Con el amor solo te espera el fracaso. En esta vida tienes que ser tiburón entre tiburones. Porque en esta vida lo que hay es la ley de la selva. Este es el mensaje que los enemigos de Jesús lanzan el Viernes Santo con el Cristo muerto. Y justo el mensaje de la resurrección es todo lo contrario. Al final el amor triunfa. Al final el amor es más fuerte que el odio. Al final el que ama es el que vence. Es decir, sufriremos derrotas. Sufrimos derrotas. Pero la guerra no es solo una derrota o una victoria. Sino la guerra tiene un resultado final. El final es la victoria del bien, la victoria del amor, la victoria de Dios sobre el mal. Este es el gran mensaje al cual se refiere Jesús hoy en el Evangelio. Después de esto no tendríamos que tener necesidad de más. Es decir, pasamos por momentos de dificultad, de prueba, de duda. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no interviene? ¿Qué está pasando? Bueno, natural. Esos momentos nos golpean, nos producen inquietud. Son las tormentas de la vida. ¿Quién no se siente tocado y a veces profundamente tocado por estas cosas? Dirijamos siempre en esos momentos nuestra mirada hacia el Cristo resucitado. También él conoció el fracaso del Viernes Santo. Creyó y resucitó. Porque se mantuvo unido al Padre, resucitó. Tuvo la duda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero terminó diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No entiendo, pero me fío. Esa fe, esa confianza fue la que le hizo resucitar. Lo mismo nosotros. Tenemos un signo, la resurrección de Cristo. El bien va a vencer. No nos dejemos seducir por esa tentación poderosa que nos dice, hace el mal porque todo el mundo hace el mal. No seas tonto, no vayas de primo por la vida, no vayas de ingenuo, no vayas de inocente por la vida. Si te dan un golpe, devuelve el doble para que te respeten. Esa es la tentación del demonio, la tentación del mal. Jesús nos dice, con eso solamente sirve para que engendres nuevo mal, porque la violencia engendra nueva violencia. Nuestro signo de victoria es la resurrección de Cristo. El bien ha vencido al mal. En eso creemos. De pie, por favor. Gracias. Gracias.